Un ladrón sale a 20 metros por segundo, escapando. Un minuto después, la policía sale. En su persecución, a 30 metros por segundo. Cuando lo pille, vamos a ver. ¿Cuánto recorre el ladrón? El ladrón recorre 20 metros por segundo, por los segundos que esté en la carretera. Que le va a llamar X. Y la policía recorre. La velocidad, por el tiempo que esté el ladrón, menos 60 segundos, porque sale 60 segundos después. ¿Vale? Entonces está menos tiempo en la carretera. Pero como va más rápido, lo tiene que pillar. Queda menos 10X igual a menos 1800 y X igual a 160. 160 segundos, que son 3 minutos. Lo pilla 3 minutos después de que salga. No da tiempo a nada. Suponiendo que no acelera, claro. A ver, ve a la policía.